Bueno, vamos a automatizar nuestro primer flujo, en este caso vamos a automatizar un login. Es importante siempre antes de automatizar cualquier cosa que nosotros estemos familiarizados con el proceso, con el feature que hace, con lo que puede pasar si este falla. Es bueno estar muy familiarizados con estos para escribir las pruebas lo más eficaces posibles. ¿Listo? Bueno, ahora bien, voy a interactuar aquí con el dispositivo, la idea de hacerle clic acá, en login, meter un username, en este caso voy a poner Alice, y el valor de la contraseña es mypassword, y le vamos a dar clic acá. ¿Listo? Y básicamente nos vamos a loggear a esta secret area, y nos dice que nos hemos loggeado como Alice. A ver, clic aquí en logout, y vamos a venir nuevamente a la pantalla de login. ¿Listo? Vamos a hacer esto con Serenity. Entonces, vámonos para nuestro inspector, nuestro Appian Inspector, para capturar los elementos. Entonces, vamos a seleccionar los elementos con los cuales vamos a interactuar. En este caso voy a asegurarme que tengo seleccionado esto, y voy a navegar para acá. ¿Listo? Y aquí tenemos este elemento, Android, Android Login Screen. Vemos que está bien, no nos botar, revisemos aquí, no haya ningún, que haya algún ID o algo que nos pueda ayudar. Por ahora, esperemos que ese nos sirve, entonces simplemente lo voy a copiar acá. Control-C, y voy a crear un target, que es la forma en que Selenium trata a los elementos. Voy por el código, y aquí, en la carpeta Starter, bajo la carpeta de Java, voy a crear un nuevo folder, un nuevo package, que se llame UI. ¿Sí? Aquí vamos a meter todas las pantallas, pues, o los mapeos de las pantallas. ¿Listo? Y aquí voy a colocar... Este es un Home, Home View voy a ponerle. ¿Listo? Y aquí voy a crear un target. ¿Sí? Acá asegúrense, vea que hay varias opciones, está Java Lang Annotation, entonces no. Vamos a seleccionar aquí, dice Net Serenity BDD Screenplay Targets. Y en Home View tenemos el login, entonces ponemos login link, ponemoslo así. Igual a target punto de... Podemos poner login link, esa es la forma cuando... Este es el nombre, que es el alias, llamémoslo así, que es el elemento, y cuando falla, nos dice, en vez de botarnos algo totalmente desconocido, como todo el spaz, nos pone un nombre descriptivo, que es ese nombre que ponemos así, en caso de que no lo encuentre, digamos que le pone un nombre descriptivo al elemento. Listo, 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 esa es la forma en que le decimos, bueno, eso lo podemos quitar acá, me pegó algo que no es necesario, creo que fue por el espacio que le di. y esta es la forma en que Appium y Serenity se van a encargar de encontrar mi elemento en la página ahora bien, voy a localizar los siguientes elementos entonces, básicamente el flujo es que le damos clic, le damos clic acá, ¿cierto? localizarme sobre este elemento bueno, aquí por alguna razón me está botando esto voy a refrescar esto voy a ir acá nuevamente, le voy a dar clic y le voy a dar Tab y ahora necesitamos interactuar con estos elementos que están acá, ¿cierto? entonces le voy a dar clic y fíjense que acá, afortunadamente, este tiene el Accessibility ID entonces vamos a usar el valor, que en este caso es Username ¿cómo le decimos esto a Serenity? que lo localice por Accessibility ID vámonos al código y les muestro para ello me voy a crear otra, llamémoslo así, representación porque ya estamos en la primera página, que es este, en donde se encuentra ese link entonces, una página específica para ese target y vamos a crear una nueva para el Login Page entonces se la ponen Login View, no Page, pero View, podemos llamar más bien View y acá creamos los target para ello, entonces le decimos target username lo mismo hacemos, importamos la clase de target de Serenity, aquí nos botó un montón pero recuerden que siempre se saca la de NetSerenity BDD igual a target.d, el alias que le vamos a poner, puede ser username .located y acá tenemos este Appium By si, estos son los localizadores específicamente para Appium las estrategias de búsqueda para Appium entonces le digo Appium By .accessibilityID dijimos que era username, ¿no? es este valor que tenemos acá a la derecha listo va a copiar exactamente eso mismo porque vamos a hacer lo mismo para los otros dos elementos que nos hacen falta en este caso sería el Password voy lo mismo, selecciono acá vengo por acá y uff, que bueno Password también, tiene una AccessibilityID entonces el alias que le queramos poner y Password y el botón, necesitamos también mapearlo, ¿cierto? para poderle hacerle click colocarle Login y le ponemos Login el alias la va a poner este y vamos a darle click acá y este no tiene AccessibilityID por ahora me va a pasar en este Spath listo lo copio y aquí cambio otra vez le digo By.spath y le pego todo el localizador listo hasta el momento que tenemos pues como localizar los elementos dentro de la página listo ahora necesitamos interactuar con ellos entonces voy a crearme algo aquí que se llame otro kpcache que se llame task aquí voy a meter todas las áreas relacionadas con la página entonces aquí voy a crear una clase que se llame navigate navigate to ¿cierto? y este navigate to va a implementar la interfaz task y eso lo hacemos simplemente intentándole implement la palabra task y asegúrense de seleccionar la que diga net.serenitybdd screenplay listo cuando hacen eso se les pone aquí rojo porque dice venga yo necesito como es una interfaz necesito que usted implemente los métodos entonces le digo aquí en este bombillo rojo implement methods implement methods digo que sí que quiere implementar ese perform as y listo ahora bien ese actor que me llega aquí por parámetro le voy a decir actor.atens2 y le voy a decir que ese actor va a darle click on el target ¿cierto? ¿cuál target? el que tenemos en la clase primero en la UI tenemos uno que se llama home view ¿cierto? entonces tenemos que decirle home view punto y bueno aquí nos toca hacer un pequeño ajuste porque no nos los muestra entonces vamos a ponerle static todos estos para poderlos acceder static y aquí ese también y me voy a venir para acá otra vez le da home view punto para poderla acceder necesitamos poner estos localizadores como públicos ¿no? entonces voy a decirle public static y voy a hacer lo mismo con los otros ahora sí vámonos nuevamente para home view punto login link ¿listo? entonces ahí lo que va a pasar es que él tiene que navegar al login page haciéndole click al login link listo nuestra segunda tarea va a ser iniciar sesión así le aquí le voy a poner login y lo mismo como es una task le voy a dar implement implement task perdón aquí aquí no es esta sino la de recuerden importantísimo que sea serenity y lo mismo aquí le voy a dar alt enter que es un shortcut para hacer eso mismo que hago aquí dándole click implement aquí le digo alt enter implement metas y le voy a decir que voy a implementar el performance tal cual como hicimos en la anterior tarea llamamos al actor al actor que entra aquí como parámetro y el método importante que es el atence to todo tiene que estar dentro del atence to todas las acciones que quiera hacer el actor listo y vamos a decirles en keys que es de este net and intvd screenplay actions off into aquí decimos del de target le decimos login view punto username listo entonces aquí vamos a enviar el texto alice recuerden alice es el username y para agregar otra acción le damos coma y aquí podemos seguir pasando varias acciones aquí le va a pasar el valor de my password y le va a decir que lo ingrese en password que es el elemento y una vez haya hecho eso le de click click on login view punto login que es el botón en sí le da click listo listo ya tengo las acciones todo lo relacionado a las interacciones con el celular pero yo no estoy llamando eso en ningún lado cierto necesito llamarlo entonces vamos a venir acá vamos a modificar un poco nuestro step definition de ir acá login esto aquí lo vamos a dejar a ver esto que tiene como lo hemos dejado bueno que bueno inclusive el en sí el paso lo que podemos hacer aquí es que creamos el actor cierto punto este actor intenta hacer que entonces podemos decirle podemos llamar a la tarea de navegar cierto entonces navigate le damos aquí navigate to navigate to le decimos new navigate to y básicamente este new navigate to lo que va a hacer es que va a venir acá cierto y va a dar click en login link esa va a ser su única responsabilidad en ese step listo y vamos simplemente a crear un nuevo paso acá que sea when he sends his credentials podemos ponerle y voy a crearme simplemente otro step no digan acá voy a decirle arroba when cierto y le paso el texto que puse allá en el step para que haga match aquí le digo public voy sends his credentials listo y aquí llamo al actor en escena the actor in the spotlight porque ya fue creado en ese step de acá arriba ya puede decir the actor in the spotlight Athens to y llamamos la tarea que nos permite iniciar sesión entonces le decimos new login listo y eso por dentro pues básicamente hace esto que está acá ejecuta sus pasos y listo ya con esto tenemos nuestras interacciones y con nuestro emulador podemos simplemente ya entrar a ejecutar listo entonces voy a venir acá voy a abrir una consola y voy a ejecutar el test y voy a ejecutar el test como lo ejecutamos greyroll wclean test acá vemos que efectivamente se ve la app le da click ingresa el username el password y le tiene que dar click y podemos ver que efectivamente nos lo llevamos de forma satisfactoria en nuestra aplicación ya con esto básicamente estamos automatizando una prueba para un dispositivo móvil usando serenity y apion y